El nacionalismo en México que está un poco desgastado, desvirtuado. Antes recuerdo que todos los jóvenes los sentíamos, pasaba la bandera, saludábamos, y ahora pues somos muy pocos, ¿no? Le digo con esta llegada de Trump que no sé si nos ayudó, nos perjudicó, o a lo mejor nos va a ayudar para sentirnos más mexicanos y ver que no estaban tan obsoletos los temas del himno nacional, de la bandera, o sea, no estaban tan obsoletos, y a lo mejor después de que nos querían poner el muro Trump, mejor lo vamos a pedir nosotros. Estamos platicando aquí de la cantidad de armas que vienen a México, tanto de manera legal como de manera ilegal. Pero bueno, son temas que salió a la plática ahí, pero buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días al auditorio de La Hayaqueña. Pues un gusto, como siempre, compartir nuestros puntos de vista sobre estos temas que a propósito de todo lo que pasa en el país, lo que pasa en el acontecer diario, cotidiano, pues es necesario platicar de esos temas porque esos nos permiten encontrar puntos de encuentro y desencuentro, y nos permiten analizar en qué momento estamos, en qué momento de la historia, en qué momento del tiempo, bajo qué circunstancias estamos. Y la invitación del día de hoy, Ramón, pues es recordarles al auditorio, a los ciudadanos y ciudadanas de Tlaquiaco, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, que el próximo sábado, 29 de julio, o sea, el próximo sábado, el sábado siguiente, vamos a tener un foro sobre comercio y desarrollo económico en Tlaquiaco. Este foro se desarrolla en el Centro Cultural, que está a un costado del Palacio Municipal. A partir de las 10 de la mañana vamos a analizar el tema del comercio, desde una vertiente histórica, económica, política, social, ambiental, bajo una perspectiva bastante global para tener también diversas tareas en este tema del comercio, pues yo creo que los tajaqueños lo han venido pidiendo. Y decir también que este foro, como otros que se van a desarrollar en los próximos meses, están titulados para pensar y debatir Tlaquiaco, una reflexión amplia, profunda, de lo que hoy vivimos, de lo que hoy somos, pero también de dónde venimos, para encontrar ciertas rutas a dónde podemos llegar en conjunto. Es decir, tenemos que pensar como tajaqueños, independientemente de los colores partidistas, independientemente de la religión que se profese, o si no tenemos alguna, independientemente de si vivimos en el campo o en la ciudad, si nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, al comercio, a los servicios, independientemente de eso, tenemos que unirnos como tajaqueños frente a los desafíos que se están presentando, independientemente de los problemas que tenemos, tenemos que analizarlos en conjunto, para empezar a tomar ciertas tareas y tomar ciertos acuerdos. Bueno, pues el tajaqueño es, hace reto estábamos platicando con los cargadores, el tajaqueño va y carga a la Virgen de Santa María de la Asunción, pero el tajaqueño es comerciante. Históricamente, la ciudad-mercado, desde época prehispánica, por aquí pasaban los productos de la costa, rumbo ahí al gran imperio que era Tenochtitlán, por este punto pasaban, por eso la importancia de Tlaxiaco en el escenario nacional. ¿Quién va a dar este foro? Bueno, el foro está previsto, se van a presentar unas ponencias que ya nos han enviado, otras que nos van a enviar hasta el día viernes. Entonces, este foro va a ser una mesa de discusión, de análisis, de recepción de propuestas, y al final vamos a tener conclusiones de este ejercicio que vamos a hacer. La idea es pensar a Tlaxiaco, digo, bajo esta lógica de todo lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Este foro está pensado a través de ponencias que van a ir presentando algunos compañeros, algunos vecinos, ciudadanos de aquí de la ciudad, y algunos otros que son de fuera de la ciudad, pero que han estudiado el tema del comercio en la Mixteca. Bueno, pues ahí está la invitación para este foro, vamos a pasarle el micrófono ahí, porque ya andamos cortos de tiempo, son las 9 con 24 minutos, 9 con 24 minutos. Es importante que los jóvenes se involucren también en este foro. Claro que sí, Ramón, buenos días, buenos días al auditorio. Es muy importante, dado que desafortunadamente las malas decisiones de las personas que nos preceden o que nos anteceden más que nada, van a seguir con esas consecuencias. Entonces nosotros que somos este frente, esa nueva generación, tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a pensar qué queremos, qué es lo que necesitamos como tlaxiaqueños unirnos. Cabe remarcar bien este punto de que no hay que encontrar esas barreras, sino al contrario hay que quitarlas. En el caso de la religión, por ejemplo, quitarnos esas ideas de que es de una o de otra, algún partido, alguna ideología, es que no me cae bien, porque desgraciadamente hay muchos pensamientos arcaicos todavía que delimitan el crecimiento de la región, más que nada de plagiaco. Entonces yo hago una invitación muy amplia para que asistan al foro, dado que a veces no sabemos qué es en sí, ¿no? Puede ir cualquier persona que desee dar su punto de vista, va a ser bienvenido. No se requiere algún conocimiento especializado, no se requiere ningún tipo de estudio, sino que vayan y den sus propuestas, nos digan qué es lo que ven, qué es lo que quieren, cómo creen ellos que puede solucionar ese problema en cuanto al comercio. Entonces, pues la invitación está abierta, unámonos para poder crecer, porque desgraciadamente llevamos muchos años en la misma situación económica, en la misma situación social, en muchas situaciones no ha habido crecimiento. Entonces hay que hacer una unión, nosotros los jóvenes que somos el nuevo frente en estas decisiones del pueblo, pues hay que asumirlas, hay que ser responsables con lo que nos toca socialmente. Bueno, pues sí, es importante lo que nos están comentando, sobre todo de que en este tema de comercio debemos de caber todos, 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 y hablando de todos, somos todos, ¿no? Ojalá que este foro sea el principio de otro gran foro o del principio de muchos más foros de temas interesantes, importantes para Tlaxiaco. Hablemos de ecología, hablemos de seguridad pública, hablemos de, bueno, ya hablamos de comercio, de educación, de tema de mujeres, temas que son ya una realidad para Tlaxiaco y que en breve, pues, se puede hacer un gran foro de lo que queremos, quiénes somos los tlaxiaqueños, tomarnos una foto y de eso, pues, salir a dónde vamos, ¿no? En situación de distribución vial, de crecimiento territorial, de, bueno, tantas, tantos temas. Pero, bueno, pues, este, algo más que nos quieran, que nos quieran comentar, algo más en esa mañana. Pues, Ramón, agradecer el espacio, como siempre, la Tlaxiaqueña nos ha abierto las puertas para hablar de estos temas y, aunque creen que estamos en esa lógica de construir una puerta de análisis, de reflexión de Tlaxiaco, los próximos foros que vamos a revisar son seguridad pública, que es un tema muy importante. Hoy en día, Tlaxiaco no está exento de los problemas que vive el país, o sea, Tlaxiaco no es una isla que va flotando y se aísla de los problemas de inseguridad. Entonces, Tlaxiaco tiene que ver eso, tiene que ver la cohesión social, qué tan unidos estamos o qué tan fragmentados, qué nos ha ido dividiendo. Tenemos que encontrar esos elementos para corregir el camino, encontrar un camino que nos dé seguridad, que nos dé unidad, que nos dé tranquilidad, paz social, que los niños puedan salir a la calle con confianza, que los ciudadanos podamos salir a la calle con mucha confianza, que haya respeto por todas las personas, sean niños o adultos, que haya ese respeto por la vida. Por eso tenemos que tratar temas también de medio ambiente, ya hicimos un foro del agua en medio ambiente, pero hay mucho que hacer. Yo te quiero decir, y adelantando tal vez salir un poco del tema, en el caso del foro del agua, muchas de las tareas que se quedaron se han ido avanzando, pero también hay que decirlo con toda responsabilidad. A estas alturas, de los recorridos que hemos hecho, pues la autoridad municipal no ha tomado ninguna acción, a pesar de que ya saben cuál es el problema, y por eso en los próximos días las autoridades que integran la Comisión de Cuidado, Conservación y Enseñamiento de los Ríos de Tlaxiaco, vamos a reunirnos para tomar algunas decisiones con respecto al tema ambiental. Hay otros muchos temas, como el desarrollo rural, pero eso los iremos viendo en los próximos meses, Ramón, y te vamos a agradecer mucho que a través de estos micrófonos podamos seguir difundiendo estos temas. Bueno, pues les agradecemos, los felicitamos que se incorporen, que les interese este tema de platicar entre tlaxiaqueños y que podamos encontrar una ruta hacia el desarrollo, una ruta hacia el crecimiento y hacia mejores condiciones de vida, que debe de ser nuestro objetivo para todos, para todos en esta gran casa que tenemos, que se llama Tlaxiaco, debemos de caber todos y todos debemos de compartir su riqueza, la felicidad de vivir en esta ciudad. Pues les agradezco que hayan estado con nosotros.